Aquí les voy a decir como cortar un Melón Primero le vamos a cortar de aquí En esta orilla, después le vamos a cortar de este lado Estos no se necesitan Ya que lo tenemos, lo paramos Y lo vamos a cortar Siguiendo la circunferencia del Melón Así Estos no los necesitamos Mira que está rico el Melón Ahorita es temporada de Melón Vamos a aprovechar para hacer esta rica Agüita Que es muy fresca A los niños, a los chamacos les encanta Y también a toda la familia Así Que no nos quede ningún pedazo verde Ya que lo limpiamos de la cáscara, lo vamos a cortar a la mitad Y todas estas semillas Que tienes, las vamos a quitar con una cuchara Y las voy a enseñar como Las meten así Todo esto nos sirve Vamos a quitarle todas estas semillas Las echamos en el plato y ahora las echamos a la basura Todo esto nos sirve Y así Lo quitamos Lo quitamos Y también en el otro lado lo hacemos lo mismo Lo limpiamos Quitamos todas las semillas No queremos que quede ninguna semilla Le quitamos todo esto Aquí quedaron el Melón compartido Y limpio Ya que está partido, lo vamos a cortar en pedazos Y estos pedazos los vamos a echar a la licuadora Directamente a la licuadora Ahí está en la licuadora Ya que lo tenemos en la licuadora, le vamos a echar agua Y lo vamos a poner a licuar, que quede bien molido Bien molido Unos 3 minutos más o menos Que se muela bien, bien, bien molido Aquí quedó la primera licuadora Y la vamos a echar aquí En la jarra Licuadora número 1 Como era la mitad del Melón Le vamos a echar a la otra mitad Y le vamos a hacer el mismo procedimiento Echarlo a la licuadora Y molerlo por 2 o 3 minutos Bien molido Lo mismo, le echamos agua Y lo molemos bien molido 2 o 3 minutos Ya pasaron Ya pasaron 2 minutos Ya quedó bien molido Lo vamos a echar acá Vamos a echarle poco de agua A la licuadora Agarrar todo lo que quedó en la licuadora también Ahí está Vamos a echar Vamos a llenar de agua hasta arriba Después le vamos a echar Azúcar Acuérdense, Azúcar al gusto Le voy a echar 3 Cucharas 1, 2 y 3 3 de estas Le pueden echar 2 y probarla Le voy a echar 3 y si ya quedó bien Acuérdense, acuérdense de servirla bien fría O con mucho hielo Acuérdense que cuando se la hacen con hielo El hielo se va derritiendo Y entonces se le va perdiendo el Azúcar también Y el sabor a la fruta Entonces, consideren eso también Para lo dulce que la van a hacer Ahí va Vamos a probarla Tiene mucha espuma Vamos a probarla Le falta poco más Azúcar Le voy a echar poco más Azúcar Y la metemos al refrigerador La metemos al refrigerador Para cuando ya esté la comida Nos servimos El Arroz Está caliente El Arroz Nuestro Caldo de Res Aquí está, ya lo terminamos Y con nuestra Agüita de Melo Nuestra Agüita Miren que rica se ve Nuestra Agüita Que rica y refrescante Vamos a probar Nuestra Agüita de Melo Y bien helada Bien helada Bien helada Bien rica Bien recomendada Y bien facilita de hacer No tiene nada de ciencia Para querer andar tomando soda Y ponerse su agua de melón Aprovecho Gracias Gracias por el apoyo Gracias por mirar mis videos Suscríbete Adiós 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 Adiós